El otro día me di cuenta que desde pequeño mi madre siempre me ha dado de comer lo mismo Cuando le pido algo distinto me da Bueno, una imagen vale más que mil palabras amigo mío Eso sí, cuando tiene que ir a trabajar Puedo comer lo que me salga del bolsillo Lo mismo que decir nada Ya que cocinar no sé Y dinero tampoco tengo Aún así, esta vez yo sabía que sí lo iba a conseguir Con simplemente saber que desde que me he mudado tengo un amigo pichero Que te quita 200 de vida con solo rozarte el moflete Hoy mi madre iba a terminar perdonando sus pecados Al día siguiente antes de llegar a mi casa para comer Fui a él Y le pedí dos pizzas Pero yo siempre tengo que ir a un nivel tan grande como el culo de Chinchán Solo tenía que montar 100 cajas de pizza Y digo solo porque por primera vez en mi vida mi hermano ha servido de algo 2000 años más tarde ya teníamos todo preparado para poner las dos pizzas encima Y esperar a que mi madre llegara del trabajo 100 pizzas nada, 400 euros que necesito hacer ahí ¿En serio? ¿Que sí? ¿Qué es? Mira, 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 mira Espera, mira, mira, mira ¿En serio? Está muy rica, eh Si me lo puedes vender, ¿qué te pichas de... ¿Qué era? Está rica Muy rica Está rica Va ¡Oh!